Buenos días chicos, hoy nos encontramos en Londres y concretamente en Regent Park, un parque que está por la zona de Baker Street. Vamos a recorrerlo y luego pondré también cuando estuvimos en el High Park, los dos parques de Londres que hemos estado en esta semana. Os lo vamos a enseñar así todo lo que hemos grabado, con cosillas que nos llevamos encontrando en el parque, así que espero que os guste y seguid aquí en Aventuras Patri y Caviorana. Este parque es uno de los nueve parques reales de Londres y junto con High Park es el más querido por los londinenses. Nosotros lo teníamos muy cerquita de nuestro hotel, así que una mañana, sin que lo tuviéramos planificado, nos acercamos a dar un paseo y conocerlo. Como veis está muy cerca del Museo de Cera y del Museo de Sherlock. En la página web os dejo un enlace directo a los horarios de este parque porque varía según en el mes en que vayáis. Dentro del parque os vais a encontrar con mapas que os indican en qué puntos encontráis porque la verdad que el parque es enorme. Nosotros en ese momento nos encontrábamos en Queen Mary's Garden, que es un jardín de fama mundial y lleva el nombre de la esposa del rey Jorge V. En 1932, cuando se abrió al público, se plantó un jardín de rosas que se completó en 1934 y es la colección de rosas más grande de Londres con aproximadamente 12.000 unidades. En medio del estanque está la estatua del niño y la rana sentados en un pedestal de granito finlandés. Estamos ahora ante la Fuente Tritón, que tiene unas esculturas de bronce que representan a Tritón soplando por una caracola con dos sirenas a sus pies. Bueno chicos, este parque es súper ideal, es súper tranquilo para venir a hacer deporte, para pasear, para sentarte en un banco y leer. Es una gozada. Ya me gustaría a mí tener en Cádiz algún parque así de este tamaño. Cádiz algún parque así de este tamaño, y ahora estoy en Cádiz. Aquí no se oye la ciudad, solo escuchamos los pájaros y la naturaleza. Antes hemos estado en los jardines de la Reina Mary, que ahí estaba prohibido que entraran los perros porque era un jardín con más cuidado, donde había un montón de flores, había jardín botánico, pero ahora tenemos toda esta zona donde se puede hacer deporte, pero también para los perros es ideal. Están todos aquí corriendo y da gusto verlos. Luego otra muy buena opción que se puede hacer en estos parques es un picnic y si no te lo has traído de casa, lo puedes comprar en uno de los bares que hay por aquí por el parque. Por ejemplo, aquí por 7 libras te puedes comprar un sándwich, unas patatas fritas y una bebida y te vas a ir al centro a comerte. Bueno chicos, estamos en Hyde Park, hemos venido aquí el primer día que estamos en Londres. Hemos comido unos buras rápidos y aquí en un banquito en el parque y ahora vamos a ir a buscar algunas cosillas. Así que os la iremos enseñando. Ya estamos en este parque tan famoso y tan grande de Londres y el tiempo como veis es muy distinto al que tuvimos en el parque anterior. Este fue el único día que nos pilló nublado en todo el viaje. Llamado también el pulmón verde de Londres, es un lugar ideal para pasear, descansar, hacer deporte, entre otras muchas cosas. Abre todos los días del año desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. La historia de este parque comienza en el año 1536, cuando el terreno pasó a ser propiedad del rey Enrique VIII, que lo mantuvo como coto privado de caza, hasta que en el año 1637, Carlos I lo abrió al público. Aquí tenemos la antigua casa de policía que fue construida en la década de 1870. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos encontrado algo en este parque tan inmenso y estamos aquí en la fuente que se hizo en memoria de Diana, de Diana de Galles, que es esta fuente con unas cascaditas por ahí, aquí los niños, que bueno, no hace frío, pero aquí están los niños bañándose. Ahora mismo está lloviendo, pero tenemos toda esta fuente en cascaditas, por aquí es el agua lisa, por ahí baja en cascadas, está muy chulo. Mira, venga. Ay, que la ha cogido con la boca. Claro, claro. Esta parece que es más atribuida. Venga, ya está bien. Muy bien. Mira cómo se va corriendo. Venga, come, come. Tanto High Park como Kensington Garden forman parte de los nueve parques reales de la ciudad. Aunque mucha gente piensa que Kensington Garden forma parte de High Park, se trata oficialmente de un parque distinto, pero la realidad es que pasas de un parque a otro prácticamente sin darte cuenta. Y es que hasta el año 1728 eran uno solo, pero en ese año la reina Carolina decidió separarnos. Bueno, chicos, hemos llegado a uno de los puntos que más ilusión me hacía, la estatua de Peter Pan, que se encuentra aquí desde el año 1912. Kensington Garden fueron los jardines que sirvieron de inspiración al autor James Matthew Barry para crear la historia de Peter Pan, porque además esta historia Barry la cambió y la actualizó en numerosas ocasiones hasta que llega a ser la obra que todos conocemos. De hecho, la primera vez que aparece el personaje de Peter Pan fue en una novela que escribió para adultos llamada El pajarito blanco. En esa novela, Peter vivía en Londres y todavía no existía nunca jamás. Es un libro que, por cierto, recomiendo a todos aquellos que os guste leer sobre este personaje. Y justo el lugar donde está colocada la estatua es donde en esa novela Peter aterriza su bote de nido de pájaro. Barry hizo que la pusieran aquí, sin permiso, la noche del 30 de abril de 1912, para que por la mañana los niños se la encontraran y se creyeran que le habían puesto allí las hadas durante la noche. Lo anunció en el periódico The Times al día siguiente. Y de esta forma, hay una sorpresa reservada para los niños que van a los jardines de Kensington a alimentar a los patos esta mañana. Ahora estamos en los jardines italianos y se cree que estos jardines fueron un regalo del príncipe Alberto a su amada reina Victoria. Chau! Chau videoclip借 Chau! Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justo enfrente tenemos el Royal Albert Hall, que es una sala de conciertos inaugurada el 29 de marzo de 1871. Y es uno de los teatros más emblemáticos del mundo. Y ya justo por esta zona, que es por donde salimos, nos encontrábamos muy cerca de los famosos almacenes Harrods. Así que fuimos a visitarlo, pero eso ya lo veréis en otro video que sacaremos con las tiendas que visitamos en Londres. Así que os espero en ese video, no os lo perdáis y nos vemos aquí en Aventuras Patri Javierana.